Marta, buenos días. Buenos días, Philip. Gracias por esta oportunidad. Es importante lo que acabas de decir. Sobre todo a aquellos chicos que le están contando la historia al revés. Aquellos que se ponen de costado, esos asolapados, que como en esa época el terrorismo también se pusieron de costado y les llamaban equivocados. Nunca le llamaron terroristas. Ahora tampoco le llaman terroristas. Ahora le dicen los violentistas, los que se arjaron en armas, los que iniciaron la violencia política en el país y nunca le llaman por su nombre. Esta gente debe ser cómplice, por lo menos moralmente debemos llamarlos cómplices del terrorismo. En el Perú lo que ocurrió fue desastroso. Esos dos grupos de asesinos terroristas no solamente secuestraban, no solamente asaltaban, como en el caso del MRTA, sino que asesinaban, degollaban a las mujeres, las violaban, les cortaban el vientre. En mi distrito lo que hicieron no solamente fue asesinar a mi hermana a balazos, sino además le pusieron una dinamita para volarla en pedazos. Y además volaron la comisaría del distrito de Villasalbador y mataron al señor Percovich, al mayor Percovich. Asesinaron otras dirigentes como Juana López en El Callao y asesinaron a Pascual Aronsado en Ate. Y hay que recordar horas, recordar pueblos enteros que estos asesinos empezaban a matar. Hay huérfanos que perdieron padres, madres, hermanos, primos, tíos. ¿Quién se encarga de ellos? Eso es lo que hicieron estos asesinos terroristas en el país. Hoy estamos celebrando nuevamente la sentencia a cadena perpetua de esta cúpula de asesinos que han cometido, ellos sí cometieron lesa humanidad. Sin embargo, no hemos escuchado voces de otras personas, de los asolapados, de los cómplices, celebrar esta sentencia. Cada vez que vamos al Congreso un 12 de septiembre, va el movimiento 12 de septiembre, va al Congreso a pedir a todos los parlamentarios que se pronuncien en función a estos, solamente los que no se pronuncian son los asolapados. No quieren pronunciarse, no se quieren tomar fotos con los leteros que les entregue el movimiento 12 de septiembre. Desgraciadamente, Philly, 18 años hemos perdido y nos hemos retrocedido. 18 años ya se han envenenado nuevamente la cabeza a jóvenes y a niños. 18 años es toda una vida, Philly. Y aquí invoco, aquí, a Radio Escritosa, a todos los medios de comunicación, que sigamos haciendo nuestra tarea. Y nuestra tarea es enfrentarnos. La única forma que tenemos, Philly, hablar un solo lenguaje, un solo lenguaje en el Perú hubo terrorismo. No, y en el Perú no hubo lo que estos asolapados dicen de violencia política o conflicto armado interno. Les interesa decirlo para después cobrar en la Corte Interamericana. Que escuchen los chicos, la familia de los terroristas van a la Corte Interamericana para cobrarle al Estado 200 mil dólares, 300 mil dólares, 500 mil dólares. Eso les paga el Estado. Y el Estado durante 18 años se ha arrodillado frente a la Corte Interamericana. Cuando como Estado, como una nación hemos sufrido los avatares de estos terroristas, nos ponemos de rodillas durante 18 años después del gobierno de Alberto Fujimori, después que nosotros... Y quiero decirlo acá y aprovechar la oportunidad. Gracias, señor Alberto Fujimori, por lo que hizo. Gracias por ponerse los pantalones, que a muchos les falta ponerse para enfrentarlos, enfrentar a estos terroristas. Gracias, señor Fujimori, por devolvernos la paz. Estoy acá feliz y a la vez concernada, porque los sentimientos siempre se encuentran. Estamos con mi hermano, mi familia, felices porque después de 26 años se hace justicia a Taraka. Sin embargo, con una justicia tarda, bueno, es una justicia media rara, pero felizmente se ha podido sentenciar a estos desgraciados a cadena perpetua. Marta, entiendo el dolor de tu corazón. No tengo cómo explicarle a la gente lo que pasó, porque tú evidentemente lo vas a hacer mejor que yo, porque tú eres una víctima como tus sobrinos son las víctimas. Te reitero la pregunta, explícale a los chicos, especialmente a los menores de 30 años, que tenían 4 o 5 añitos, de repente no se acuerdan. ¿Qué cosa era un coche bomba? Cuando tú dices, volaron la comisaría de Vía El Salvador. ¿Cómo se sintió? Yo estuve a 20 metros de llegar a la esquina del cruce de Tarata, y a mí me podrían haber matado. Pero una cosa es que casi estuve, y otra cosa es haber estado, o que hayan matado a tu hermana. ¿Qué era un coche bomba? Lo ponían, cogían un coche, un carro, lo acondicionaban con dinamita, o anfo, lo colocaban en la puerta de su objetivo, en este caso, en la comisaría de Vía El Salvador, lo pararon en la puerta, y lo hicieron explotar. El carro explota, y no solamente vuela la comisaría, sino además cinco manzanas a la redonda. Tuvimos no solamente al mayor perro asesinado con ese coche bomba, sino muchos heridos alrededor de esa comisaría. Y todo el mundo empezamos a correr asustados, la gente corrió, todo el mundo se asustaba a esconderse, no sabíamos qué cosa es lo que pasaba, los adultos sí sabíamos lo que estaba ocurriendo, los niños no, eso es lo que hacen estos desgraciados. Cuando digo que a mi hermana la balearon y la dinamitaron, a ella le dispara para que no pueda correr, cuando ya está en el suelo le levantan un poco el cuerpo y le ponen una bolsa negra llena de dinamita, la prenden y la hacen explotar. Eso es lo que hicieron. Y eso es lo que han hecho durante todos esos años a muchas familias. Ese es un coche bomba. Además, otras cosas más que hacían para asustar a los niños en un colegio de Villa El Salvador para amedrentar a los padres de familia que no estuvieran de acuerdo con ellos, mataban perros y los colgaban en los postes y ponían un letrero encima diciendo aquí van a morir como un perro aquellos que se oponían a ellos. Eso es lo que hacían, Fili, lo estoy hablando en voz alta para no llorar. Pero fíjate, hay gente, ahora ve las imágenes que nos están acompañando en exitosa televisión son de Tarata, pero así como hay imágenes de Tarata, no entiendo cómo los canales de televisión lo han hecho especiales, largos, documentales, todo el día se ocupan de Chávarri y el referéndum, que son a la hora de la hora el referéndum una cosa absolutamente secundaria y lo de Chávarri es el lindaje a la corrupción. Perdón, pero a lo que voy yo es que no solamente hubo la muerte de María Elena y la bomba en El Salvador, pusieron bomba en Tarata, pusieron bomba en San Isidro, pusieron bomba en Frecuencia Latina, ustedes se imaginan que pongan una bomba en Canal 4 y destrocen todo Canal 4 con muertos. Pusieron una bomba en Canal 2, mataron, mataron a las personas que estaban en el Canal 2, hay que recordarlo, el Canal 2 debe hacer todo un documental sobre esto. Parece que al no estar Baru Hipster en el Canal parece que ya no importa, ¿no? Y digo yo, tú decías gracias Fujimori, ciertamente es el mayor acierto del gobierno de Fujimori, pero por el antifujimorismo que hay y porque Fujimori fugó como fugó y se fue como se fue y pasó lo que pasó con él y con Vladimir Montesino, los que han escrito la historia de Sendero Luminoso son los vencidos, son los primos hermanos, de Sendero Luminoso, por eso cuando tú vas con tu movimiento 12 de septiembre o va la gente de terrorismo nunca más, tú no te vas a sacar una foto pues con Gino Costa o no, tú tienes foto con Vasombrío o no, tú tienes foto con la Foronda o no, tú tienes, perdón, tú tienes una foto con Indira Wilka cuyo padre mató Sendero Luminoso, ¿quién fue Pedro Wilka? ¿cuál es el diario de Marca? ¿cuál es el diario de Marca? ¿en qué momento se cambió la historia? No la sé, pero ahí está, está la historia, todo está registrado. ¿Por qué no tienes una foto con la hija de un asesinado? ¿Por qué ella es tan víctima como tus sobrinos? O sea, ¿por qué no tienes foto de Marisa Glave con terrorismo nunca más, de Susana Villarán de Vasombrío? ¿Por qué tienes una foto con Jorge Nieto Montesinos? ¿Por qué no se pone? ¿Por qué? Ay, Silis, mira, estamos, lo que estamos ahorita comentando y nos estamos no extrañando porque ya sabemos de qué se trata, pasó igual en esas épocas, esos años, 80, 80 hay que recordarlo, no 90, en los 80 había gente igual que les decían equivocados, no, no son terroristas, es lo mismo. Perdón, Duberlí, ¿por qué Damer no se saca una foto contigo condenando a Sendero Luminoso? ¿Por qué Duberlí Rodríguez Tineo, expresidente del Poder Judicial, pedía libertad para los presos políticos? ¿Por qué no tienes tú una foto con Verónica Mendoza? Bueno, amigo, ya tú sabes, tú tienes la respuesta. No, es que ahora si yo me tomo una foto, no es cierto, con el pastor evangélico, yo seré evangélico, ¿cierto? Si yo me tomo una foto con Inostrosa, seré de los cuellos blancos, ¿cierto? Si yo almuerzo con Chavarri, yo soy el cuco, porque ahora tómate la foto y eres afín a... Bueno, hoy día sería bueno, fabuloso, que vayas tú con la gente de terrorismo nunca más, que vayas con Vanessa Quiroga y le pidas una foto, ¿no es cierto? A todos los izquierdistas que están ahí. ¿Por qué no se tome una foto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contigo? Cada año les hemos pedido y no solamente con nosotros, es una foto solo con un letrero que diga terrorismo nunca más. Hay un video donde un congresista Apasa, creo que se llama, que no aceptaba tomarse la foto con el letrero nada más, no aceptaba. Y hoy día, hace unos días, creo que ayer ahí del movimiento 12 de septiembre, a pedir un mensaje grabado y solamente tenemos mensaje grabado de algunos parlamentarios, pero ninguno de esas bancadas. No sé si los encontraron o no los encontraron o no aceptaron, en esta oportunidad no la tengo conocimiento, pero como sí sé que las otras veces se negaron a tomarse fotos, supongo que esta vez se negaron a grabar un mensaje. ¿Y dónde está el consejo de la prensa? ¿Dónde está el Instituto Prensa y Sociedad? O sea, si tanto son los popes y la conciencia nacional, ¿dónde están? O sea, ¿esto se convirtió en una guerra ideológica contra el fujimorismo o Sendero Luminoso no mató a pristas, no mató a axiopopulistas, no asesinó madres y padres que no tenían nada que ver, absolutamente nada que ver con la política o tu hermana era fujimorista? No, de ninguna manera. Entonces, eso hay que establecerlo en su real dimensión. Esa gente, simple y sencillamente por el odio que le tienen a Alberto Fujimori porque le tienen odio, simplemente han querido cambiar la historia porque ellos tomaron el gobierno durante 18 años. Ellos contaron la historia, no la contamos nosotros, la contaron ellos, desgraciadamente, y nosotros cada vez que escuchábamos o leíamos algo nos indignaba y nos dolía leer una cosa atrofa, aterradora, todo cambiado, al revés. Eso lo contaban a los niños, pero siguen contándosela. En el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Educación ponen a gente comunista como Nelson Marrique a corregir los textos y quieren que le enseñen la verdad de la Comisión de la Verdad que es la Comisión de la Izquierda, de la visión de los rojos y los proterrucos con respecto al terrorismo que llaman conflicto armado interno. Te agradezco, Marta, por tu tiempo, tenemos que ir a una pausa, te agradezco, espero que la gente hable y que la gente converse con sus hijos, ingresen al YouTube, ingresen al Google, vean quién está del lado de quién en la década de los 80. Vamos a ir a una pausa, les preguntamos a ustedes qué cosas se acuerdan de los coches bombas. ¡Gracias!